Se oyó clarito, se oyó clarito con un chillido de algún animal. Y fue justo cuando estábamos hablando del juego de la ouija. Que sí está... ¿Viste? Se movió, ¿vieron? ¿Qué raro se movió eso? ¿Alguien lo tendrá? Se vio bien raro, como si hubiera brincado. Ya empezamos con el diapasón y brincó. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. ¿Habrá algún animal? De esa manera tan... Donde esos trucos... ¿Escuchaste? Mira. ¿Esto está prendido o no? No. Está cerrada. Está cerrada. ¿Será que la tienen cerrada por el miedo? Por el miedo, por lo menor. Aquí está, empezó a sonar este aparato. Es un detector de campos electromagnéticos. Está subiendo. Rápidamente subió. Detectó algo aquí. ¿Él está aquí? Sí. ¿Es la persona que se quitó la vida? No te queremos aquí. Aquí no puedes estar. Aquí no te queremos. A mi papá, por ejemplo, cuando nosotros estábamos chicas, en el cuarto que está de aquel lado, se ponía a jugar wifi. Entonces, hacer exorcismos. Bueno, hacer pelas y todo eso. Y se le metió... Lo poseyeron. Entonces, le tuvieron que hacer un exorcismo. Entonces, nosotros, hace que fue dos meses, se nos ocurrió hacer aquí una tabla y jugarla. Pero ya tiene tiempo. Antes de eso también se han visto cosas. Un tío que vive aquí al lado se suicidó. Entonces, siente como que la vibra pasa, pasan sombras por la puerta. En mi cuarto, en la noche, siento como que si tuviera alguien encima de mí. Yo siento como que me roban mi energía. O sea, me siento pesada. Como que duerma todo el día y me la pasa... Un cansancio que me ha dado últimamente. O sea, por ir a trabajar, a veces no me dan ganas de ir. Se enfermó mamá. Se enfermó mi tía. Mi primo. Todos. Mi primo también se quedó sin trabajo. De los de mi familia. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos en una casa donde han jugado la ouija en repetidas ocasiones. Y lo han tomado a juego. Pero las cosas se han puesto muy serias aquí. Madeline, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Sí, definitivamente muy serias. ¿Se escuchó? Sí, ¿se escuchó? ¿No habrá sido un gato? No. Se oyó clarito, se oyó clarito como un chillido de algún animal. De algún animal. Y fue justo cuando estábamos hablando del juego de la ouija. De la ouija. Pues se les ha ocurrido, lo han tomado como a juego. Y pues resulta que una persona jugó en esta habitación. Y que creo que no quedó muy bien después de jugar. No, le tuvieron que hacer un exorcismo. Porque cuando uno no sabe cómo trabajar en estos elementos, la ouija abre portales. Y abre portales al mundo bajo astral. Quiere decir a esas energías que son los incubos, sucubos, demonios, diablos y todo este tipo de cosas. Y te vuelves a un portal y los jalas. Y te diviertes, es muy chistoso. Pero tú no sabes que estás trayendo a esta dimensión, de una dimensión paralela o de otra dimensión. ¿Qué estás trayendo a la aquí y a la ahora? La persona fue poseída por un demonio, le tuvieron que hacer un exorcismo. El problema es que quedan lastimados. La posesión demoníaca, ellos por dentro quedan marcados como heridos. Se van haciendo heridas. Y es muy difícil de cerrar. Entonces, por ende, de repente van teniendo enfermedades, manteniendo problemas de salud, problemas mentales, desequilibrios. Y terminan, en este momento, perdiendo su vida por un juego que si no sabes hacer, no lo hagas. Ok, lo peor caso es que también lo han jugado aquí, en la mesa. Sí, en la mesa. Y a partir de ese momento sienten todos mal, han enfermado, hay problemas en el trabajo, no hay flujo de dinero. Es normal, ¿no? Y volvemos a lo de siempre, Madeleine. Ve nada más. Acumulación en todas partes de objetos, artículos, que ya no usan, que ya no sirven, y que solo estorban y atraen enfermedades, atraen este... ¿Escuchas? Sí. Se escuchó como también, como un chido, ¿no? Sí. Y escuché como un arañazo, ¿sede? Un arañazo. Y el problema, como bien dices, el dinero no puede fluir donde hay estancamiento de cosas. La salud no puede fluir cuando hay estancamiento de cosas. La familia se enferma continuamente. Entonces, realmente, en serio, se los digo, empiecen a limpiar, a armonizar sus casas, no teniendo acumulación, lo que no sirve, lo que está viejo, lo que está roto, regálenlo. Tírenlo. Tírenlo. Si no sirve, pues quiere decir que no sirve a nadie más. No. Entonces, lo mejor, lo ideal, es sacarlo a la basura para dejar que entre lo nuevo, que entre la abundancia, la prosperidad, todo lo bueno que empiece a llegar a sus vidas. Pero es difícil. ¿Qué viste? Una sombra atrás de mí, yo también la vi. También vi la sombra que pasó atrás de mí. ¿Allá atrás se escuchó algo? Sí. ¿Allá atrás se escuchó como una especie de arañar las paredes? Se está moviendo mucha energía. ¿Crees que está moviendo? Esta podría ser la habitación principal. ¿Escuchaste? Sí, un golpe en una pared. Luego, después como un llanto. Como un llanto con un bebé. Escucho ruidos en las paredes. La perra también se alborotó. Sí. Mucho movimiento aquí energético. Sí. ¿Qué es eso, Madeline? Bueno, traigo aquí un diapasón. Lo que hace el diapasón es una vibración muy, muy fuerte que a las energías de bajo astral o oscuras no les gusta. Es un sonido que los desestructura. Este vibra con el sonido del corazón. Entonces vibra con el amor. Y ellos obviamente no funcionan con el amor. Es un sonido... Préstame tu mano. Se siente la vibración. Sí. Y esta vibración es muy sutil, pero es muy, muy poderosa. Y es muy, muy buena para limpiar. Mira, todavía sigue vibrando. Sí. Para limpiar paredes. Incluso relaja un poco, ¿no? Sí. Yo lo uso mucho no solamente para limpiar, armonizar. También para... En las terapias. Sí. En las armonizaciones, en las limpias y todo. Uso mucho el diapasón. Porque quita todas esas cargas energéticas que no vibren con el corazón. Ok. Entonces es muy interesante trabajar con este tipo de cosas. Obviamente manejan los siete sonidos también, los siete chakras. Ok. A mí me gusta mucho este. Perfecto. Entonces pues vamos a ir caminando, vamos a ir moviendo. Ya que estamos ahorita, empezar a limpiar y a sanar esta casa. Que sí está... ¿Viste? ¿Se movió? ¿Vieron? ¿Qué raro se movió eso? ¿Vieron cómo se movió eso? ¿Alguien lo tendrá? Yo lo tengo. Se vio bien raro, güey. Como si hubiera brincado. Ya empezamos con el diapasón y brincó. Ten cuidado, eh. Ten cuidado, ten cuidado. ¿Habrá algún animal o algo así aquí? Que sí está... ¿Viste? Se movió. ¿Vieron? ¿Qué raro se movió? Que sí está... ¿Viste? Se movió. ¿Vieron? ¿Qué raro se movió? Brincó rarísimo. ¿Sí lo tienes? Sí. Ok. No hay nada que pueda... Nada, no hay viento, no hay viento. Se vio rarísimo eso, como que... No sé. Y en sintonía con el diapasón se movió. Sí, sí está rarísimo. No entiendo qué habrá sido. Porque no hay nada aquí. Híjole, es que volvemos a más de lo mismo, ¿sabes, Madeline? Sí, seguimos con lo mismo. Acumulación, acumulación, acumulación. Está complicada, pues, ahora que está muy estrecho. Está muy estrecho. No, no, no. Uy. Además de que puede ser un foco de infecciones, todo esto, de muchísimas enfermedades. Sí. Estuvo rarísimo. Y sigue como... Como moviéndose. ¿Tú lo moviste? Sí, mira. Se sigue moviendo. Es como una correa de un perro. Mira. Estuvo súper raro eso. No sé, no había visto algo así que de pronto brincara de esa manera. No me había tocado. De esa manera tan... ¿Escuchaste? Mira. ¿Esto estaba prendido o no? No. ¿Lo viste tú? No. ¿No? A lo mejor una descarga que haya entrado y que... A lo mejor lo mismo, el movimiento... No, ¿no crees? Energético. Ok, creo que lo que está aquí ya se enojó, Madeleine. Está manifestándose. Lo que hay aquí está molesto. Y creo que esta es la habitación, ¿no? Donde fue... Este es un baño. ¿Es un baño? Aquella es la habitación. ¿Se puede entrar? No creo. Está cerrada. Está cerrada. ¿Será que la tiene cerrada por el miedo? Por el miedo, por el miedo. Aquí está... Empezó a sonar este aparato. Es un detector de campos electromagnéticos. Y está subiendo. Rápidamente subió. Detectó algo aquí. Que es donde se supone que le hayan... Estaba la ouija y la energía y todo. Y de pronto empezó a bajar, 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 bajar mucho. Impresionante cómo las energías se van manifestando, se van muriendo. También arriba de ti hay un cable muy grueso. Mira, arriba de ti. Ah, bueno, es que aquí hay un problema también. Sí. Porque las energías agarran todos esos cables para circular. Pero... Pero es una manguera. No creo que... Esto es agua, ¿no? Quiero ir a agua. No es como para que suene esto. ¿Es agua o gas? Gas no creo. Es como de agua. Pero ve hasta dónde está subiendo. No es normal eso. No, no es normal. Nunca he pasado eso. Mira, y tienes ahí también lo de la luz. Y no, y aquí baja. Aquí es donde sube mucho, mira. Hasta 7.6. ¿Qué habrá aquí, eh? No sé, algo hay ahí. ¿Es algo que va por esta manguera? Parece que algo está fluyendo aquí. ¿Escuchaste? Sí, 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 soy yo. Como un gruñido. No, no, no. Fue un gruñido, fue un gruñido. Un gruñido se escuchó claro. Algo va corriendo por esta manguera y no sé qué es. Algo que no parece ser muy bueno. ¿Toda la manguera, verdad? Toda la manguera. Algo corre ahí. Sería interesante. ¿Eh? ¿Está muy frío allá? Ok, voy para allá. Bajó mucho la temperatura aquí. Y se apagó. Se fue. Se apagó. O sea, teníamos una energía y regresó. Volvió. Tenemos una energía que está por todo este tubo. Aquí ya no está. Aquí ya se movió. Ay, güey, no mames. Volteé y te juro que se me hizo ver alguien sentado aquí. Así, de reojo. Alcancé a ver como si hubiera alguien, alguna persona sentada aquí. Mira, y otra vez. Acuérdate que falleció aquí el tío a un lado y ya está aquí. Se quitó la vida. Ya está aquí. No te queremos aquí. ¿Escuchaste? Sí. Él está aquí. La persona que se quitó la vida. No te queremos aquí. Aquí no puedes estar. Aquí no te queremos. Aquí lo vi. No puedes estar aquí. Te tienes que ir. Aquí lo vi sentado. Te tienes que ir. Se movió del lugar. Ya no está ahí. ¿Escuchaste? Sí. ¿Una risa? ¿Risas? ¿Escuchó una risa? Claro. Así. Y está muy frío este espacio. Alguien se rió. Mira. Está muy frío este espacio. Está en todas partes. Es que es la casa misma. Es la estructura de la casa. La misma casa. ¿Escuchaste otra vez? Sí. ¿Como pasos? ¿Como pasos? Ahora, Madeleine, en este tipo de casas donde han jugado mucho a la ouija, donde ha habido un exorcismo, donde, pues, aparentemente estuvo una persona poseída. ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo aquí? ¿O definitivamente es muy complejo? Voy a poner un salmero. Ya, este, la energía definitivamente cambió de la casa de cuando entramos ahorita. Se siente muy diferente. La energía, te fijas, es la estructura de la casa. Es la misma casa. Ahí es lo raro. Es la misma estructura de la casa. Este, voy a poner un saumerio. Ok, adelante, adelante. ¿Qué es eso? ¿La puerta se movió? Se cerró. Yo la tengo de abajo. ¿La tienes? Sí, sí. ¿Viento, Sara? No, no hay viento. Si fuera viento, las terras estarían moviendo. Estas telarañas hay. ¿Crees que hay algo abajo? ¿Hay algo, Tony? ¿Hay algo? ¿Necesitas ayuda, madre? No, es nada más que se prenda. Que se vuelva pesado la prendida. ¿Qué es eso? Esto es un saumerio. Esto ayuda a las energías negativas. ¿Sí? ¿Con el humo? Ok. Ok. Aguas. Sigue en la cena. Están echando como muchos murmuros, como gente hablando y que no, no pueden ni decir nada. ¿Te estoy ahogando? ¿Tiene más raro? Muchísimas, ¿sabes qué? Está como condensada en la parte de arriba. Sí, te decía, tiene que ver. Aquí en la parte de arriba es donde se encuentra más acumulada. Se ven rostros en el humo, ¿eh? Sí. Se ven rostros en el humo. A ver si es posible captarlos, Tony. Sí. De hecho, sí estoy viendo manos, Ok. Algunos son muy claros, muy muy claros. Ahí junto a Charlie hay uno. ¿Quieres que bajemos la luz de Charlie también? No, creo que lo voy a traer en la luz de Charlie. Ok. ¿Estás bien? Es por el movimiento energético. Respira, inhala y exhala. ¿Te sientes bien, Tony? ¿Te sientes bien, Tony? ¿Escucharon? Algo dijeron. Algo dijeron. Pero no lo entendí. Ahora a ellos les toca hacer su parte. Ok. Sí. Esto cambia totalmente las energías, pero necesito que ellos hagan su parte. ¿Cuál podría ser su parte? Limpiar, organizar, ordenar para que fluya el dinero, fluya el trabajo y tengan salud. Es lo primordial. Sí, sí, es muy, muy importante. Muy bien, pues entonces tu trabajo ha concluido. Nada más falta que ellos también se pongan a trabajar en esta casa. En esta casa que al final le cuentas, pues es su casa, es su hogar. Por supuesto. Pero pueden tener calidad de vida. Muy bien. Está yendo y viniendo, ¿verdad? Sí. Está moviendo la energía. Está moviendo. Bueno, pues, si no hay nada más que hacer, Madeleine, muchísimas gracias. Gracias, soy Madeleine Leandri, los espero en YouTube, en Dice de Alta, poco a poco vamos a ir subiendo videítos y cosas interesantes para ustedes y también estoy en Wiccan World para que ustedes se den de alta y también con todos los consejos que tenemos del mundo Wiccan. Hasta la próxima. Muy bien, síguenla a través de todas sus redes sociales y regálenme un like y ayúdenme a compartir este video. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.